No hay nada mejor por la mañana que tomarse un buen smoothie, un zumo de verduras y frutas frescas. Delicioso, una fuente de proteína que también te hidrata el cuerpo y te pone las pilas para empezar el día con energía. Esta pasta verdosa que parece un zumo de gremlin triturado. Os voy a enseñar cómo se hace, adelante vídeo. Espinacas frescas, añadimos a nuestro bol, plátano, está bien si está ya medianamente maduro. Una naranja, la abrimos, la vamos colocando aquí en nuestro bol, piña, son trozos de piña congelada. Yogur, puede ser yogur griego o puede ser yogur normal. Hielo y leche de coco, aunque podéis utilizar leche de almendra también o cualquier otro tipo de leche. La leche de vaca no le sienta muy bien porque hace una textura un tanto más cremosa de la cuenta. La leche de vaca no le sienta muy bien. Y ya tenemos nuestro smoothie. Una fuente de minerales, fibras y vitaminas. Salud. Bueno y por pedir que no quede, una vez más voy a pedir que me dejéis un like, que os suscribáis a mi canal, que me dejáis un comentario abajo en la cajetilla y nos vemos en siguientes vídeos con Chef Fonse. Hasta la próxima amigos. Gracias. 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 Gracias.